Con recibo en manos, moradores del sector Vista al Valle de esta ciudad exigieron a las autoridades de la empresa distributora de electricidad del norte, EDENORTE, iniciar de una vez por todas los trabajos para la instalación del servicio 24 horas de energía eléctrica. Bueno, se está originando demasiado porque es que ya EDENORTE en realidad tiene ya la comunidad de relajo. Porque ya a esta época, ya este sector debiera tener las 24 horas. Y eso es reuniones, reuniones, como ustedes pueden ver. Esos son recibos que la gente aquí no deja de pagar, pero entonces nosotros le pongamos que no dejan de pagar los apagones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya la comunidad, así como esta, como la demás de aquí de Vista al Valle, estamos en reclamos de las 24 horas. Eso es reuniones, reuniones vienen, reuniones van. Además, se quejan de recibir apenas unas horas del servicio y los recibos del mismo son muy altos. Bueno, esto me llevo de más barato de 800, pero me llega de 1.600 y 1.700. ¿Cuántas horas le dan del hotel? Ay, pero si le mandan una hora, ahí es demasiado de una hora. Demasiado de una hora. A mí me llegaba el recibos de 337 pesos y ahora me llegó de 800, me está llegando, 850. Vean la moneta ahí. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.